A las orillas del río la babá roca rosita El trabajo, el hastío, marchita, van su carita De todo aquel caserío, ella era la más bonita Los campesinos cantaban cuando la veían venir Y su amor se disputaba, por ella podían morir Todos ellos adoraban aquella rosa de abril El tiempo así transcurría cuando renacen las rosas Pero aquel trágico día cambiaron mucho las cosas La tragedia es compañía De las mujeres hermosas Aquel día amaneció, nublado en el firmamento Rosita del río bajó, llevando su cargamento Con un hombre se le acercó, llevando un mal pensamiento Rosita del alma mía Le decía aquel ranchero Como esperaba este día pa' decirte que te quiero Ahora tienes que ser mía O en el intento me muero Debajo de aquel encino que en ese lugar creció A mi entorbo campesino De rosita se burló Luego la echó al rebolino Y el río se la llevó A mi entorbo campesino Gracias.